Y si quieres, te me quedo, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me falaste. Y si quieres, te me quedo, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me falaste. Ahora que no pienso en ti, bajaciones por París, Colombia, Perri, Madrid, oh, te gusto jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo, dinero solo pa' lo mío, y como el conejo me cago en julio. Ahora vas a ver mi cara, por todo o no, ahora va a querer volver a estar a mi lado, ahora vas a ver mi cara, por todo o no, ahora va a querer volver a estar a mi lado. Antes yo era loco, hoy te he concentrado, ahora te tengo loco, hoy te sé, te tengo que darme tu celular, esa mierda del amor puede esperar, en ella no creo más.